Te ves muy bien, estás ejercitando, te vendría bien un poco de sol, por otra parte, quien soy yo para hablar. Ya se llama el Capucha Roja, que sabe sobre él. Que tiene un gusto horrible. Cuando yo usé ese número fue con más clase, más jefe de camarero llamativo, que fetiche motociclista. No, estos chicos deben día. Si en alguna forma tú estás detrás de esto, lo averiguaremos. No eres... No, chico pájaro, ahora eres mucho menos divertido. Todo un adulto y con tus pantalones de chico grande. Pero aún así, en mejores condiciones que su reemplazo. Para estas alturas ya debe ser comida para los gusanos, ¿no? ¿Esta vez vas a hacerlo? ¿O solo vas a dejarme inmovilizado por seis meses? Muy decepcionante. Pero volviendo al asunto entre manos, este nuevo encapuchado, ¿realmente crees que yo provocaría tantos problemas sin asegurarme que supieran que fui yo? ¡Gracias!